Saludos, buenas tardes, nos encontramos en la comunidad de las Maras, a mi lado tengo a Wendy Vélez que nos va a hablar lo sucedido con un hijo de ella de 4 años que supuestamente otro de menor de edad le roció gasolina y le quemó la cara, explícanos que fue lo que pasó. Yo misma no sé explicar el caso muy bien porque como yo estaba trabajando yo digo lo que me dijeron ahí está el hermano de que este tigo que yo no le pregunté y él dice que él fue que le tiró la gasolina y le prendió un fósforo, yo el caso no quiero que eso llegue muy lejos porque yo soy madre y ella está parida y no quiero que llegue el pacto le coja la cabeza y le pase cualquier cosa le pedían como que yo tuve algo que ver con eso. Pero qué fue, por qué vino ese otro niño a hacerle eso a tu hija? Él siempre le daba golpes, yo le decía a la mamá que por favor que hablara con él que no me le diera porque alante de ella es más viejo que el mío. Qué edad tiene el otro niño? Yo no sé si son ocho años siete pero es más viejo que el mío. Qué fue lo que sucedió? Explícanos lo que tú te enteraste. A mí me dije él estaba donde la cuña mía viendo muñequitos porque mami no lo deja salir para ningún lado a mí si tiene que dejar de cocinar y ya no cocina para cuidar de su muchacho entonces él fue a buscar el muchacho de que el muchacho fue a buscar los muchachos y salió ellos se le fue en que mami no cuentas no se le dio no se dio cuenta cómo fue que se fue y no sé qué pasó si fue que la llama no él llegó gritando más de ahí yo no sé porque yo no puedo decir cosas que no son porque estaba trabajando. Pero lo que te digan, han contado cómo fue el momento que le echó la gasolina le prendió el fósforo? Yo no sé porque ellos dicen que era que haya un pote untado de gasolina y entonces como dice el niño mío que fue que se lo hecho y le echó el fósforo yo no sé de más de ahí. Pero entonces los padres que han dicho los padres del otro niño? No, cuando yo le mandé la receta yo le dije a la jueza noche que vamos a llegar a una cuerda a ver que ella dice cuando le mandé la receta ya lo me dijo que el cuarto necesita ella. Entonces cuál es el grado el grado de quemaduras que tiene? Grado uno gracias a Dios. En que él es parte del cuerpo? En las caras. Solamente? A qué hora sucedió esto? Pues como a la dosa que me llamaron. Cuando usted escuchó esto que estaba trabajando y le llamaron para esto como usted se sintió como madre? No, yo me sentí que le di gracias a Dios por eso porque si yo estaba aquí había pasado algo peor. No, porque yo antes de agarrar el niño le iba a brincar el muchachito y cuando viene a bebé acá estaba yo presenta ahora. De donde le salió a ese muchacho que bueno de encender la gasolina porque es que viene esa reña entre ellos? Ya no sé, porque es que un muchacho apoyado de mami y papi no le ponen régimen, nada más quieren ver cuando ya la cosa está, cuando el palo ya está dado. No piensan resolver la otra parte? Que cuando tú lo llevaste al hospital? La hermana mía primero y yo fui allá. Qué tú pensaste cuando te informaron? No, yo tenía un malo, yo soy una persona que yo me llevo de mi mente, lo que mi mente me dice eso, yo lo llevo a la instancia. Me dice que no lo iba a llevar, yo digo Dios mío, yo estoy nerviosa, yo mejor no voy a salir con esos muchachos para la instancia porque quién sabe después. Se lo dejé a mami, le dije mami, yo se lo voy a dejar por hoy porque mañana si Dios quiere, mañana para adelante ellos van a ir para su instancia. Entonces cuando yo estaba en el trabajo yo estaba nerviosa, porque yo soy una persona que cuando yo me presiento a algo es muy raro que no salga así. Entonces nada, yo hasta la presión la tenía alta porque me cayó el baño a todas horas y cuando yo vi que el teléfono sonó yo dije Dios mío algo pasó. Y mi cuña me llamó y me dijo que pasó esto, yo le dije que sea lo que Dios quiera, yo voy para el hospital. Entonces el niño fue mucho el fuego, que le ardió? Yo no sé nada, yo no puedo, no puedo decir muy bien porque yo no estaba, él estaba, cuando yo llegué estaba desesperado gritando por arrancarse la cabeza mami, cáigame, cáigame, no se me digan. Cuando yo vi al niño quemándose, la mamá, la mamá se estaba riendo y ella le estaba diciendo de que, ay Angie ven acá, que a ti está bueno que te pase y riéndose de la risa. ¿Cómo fue que tú viste que él le echó la gasolina? Él le hizo así con el pote, pa, y después le prendía el fósforo así y le hizo pa, y el niño se le estaba quemando y yo le estaba pidiendo el trapo y después yo lo llevé para donde la mujer que estaba aquí y la mujer le dijo de que, no te apure a ti, yo te agarro. Y después el carajito y la mamá se estaban riendo. ¿Y qué hicieron ustedes entonces con el niño? Se lo llevamos a la mujer que estaba aquí y la mujer lo llevó para el hospital. Cuando tú viste esa acción, ¿qué tú sentiste? Ay, pena, porque el niño se estaba quemando, yo le puse un trapito que está quemado. Cuando él te decía eso, ¿qué tú hacías? No, gritar. Gritar y pensar. Cuando le viste la cara al niño, ¿qué tú pensaste? No, casi yo había estado ahí y a esa hora había estado yo presa, porque había pasado algo peor. Gracias le doy a Dios que mejor yo no había estado aquí en la casa. ¿El padre del niño? No sé. Él no vive con él. ¿No vive aquí? ¿Y el padastro? No. No tiene papo. No tiene papo. No tiene papo. Madre solamente. Ok. Repítame tu nombre. Wendy. Wendy Altagraciavele. Bueno, Oliver, ya ustedes estuvieron escuchando este caso. Sí podemos notar que el niño tiene la cara quemada. Está jugando con los demás niños, pero no es lo normal. Un niño de 8 años agrede a otro de 4, rociándole gasolina en su cara y después prenderle un fósforo. Mucha gente se da ya extraño este caso. Oliver Peña y amigos de Primera, continuamos con el contenido del programa. Música Música